Música Pasamos al siguiente participante, participante número 8, bueno este quiero comentar como ha surgido este playback, este playback fue una apuesta que hubo hace unos días de dos socios en el cual decía uno que no se atrevía a salir en otro playback y bueno hicieron una apuesta que si era capaz de conseguir 150 me gustas en las redes sociales saldrían en el playback, se superaron con creces y aquí los tenemos con todos ustedes el grupo de Camarón presentamos a la negra Farruko Paco de Lucía Camarón y Tomatito nos ha costado mucho reunir a este elenco de artistas espero que lo disfrutéis Música 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 El día que no sé, hay como el agua, hay como el agua, como el agua. El día que no sé, hay como el agua, hay como el agua, hay como el agua. Si tu sorriso no fuera, hay como el agua, hay como el agua. Si tu sorriso no fuera, hay como el agua, hay como el agua, hay como el agua. Si tu sorriso no fuera, hay como el agua.